una siete aquí se inicia tele universo al día no voy de guerra todo lo contrario hoy miércoles de ceniza y se inicia también la cuaresma señores hoy podrán colocarle esta cruz en la frente con los ramos guardados desde el año pasado cuál es el significado de este ritual y porque yo lo uso con orgullo esta ceniza en la frente no se recuerda que hemos venido del polvo oiga bien y al polvo volveremos eso es lo que significa y la cuaresma que es eso que durante 40 días vamos a celebrar la gran fiesta de la resurrección caracterizada por la frugalidad el ayuno las oraciones son 40 días de reflexión independientemente de su preferencia religiosa estos 40 días de la cuaresma deberíamos aprovecharlos para detenernos y comenzar a utilizar la cabeza de una manera más juiciosa especialmente con lo que pensamos ya que si su cabeza está llena de mususes pensamientos que llenan su vida de preocupaciones inútiles sus días sobre esta tierra serán muy complicados serán muy dolorosos la ceniza la ceniza en la frente es el gran recordatorio de la transitoriedad de las cosas y de nuestra existencia sólo polvo en eso nos convertiremos en cualquier momento en cualquier momento así es que cuál es el sentido de angustiarnos por cosas pasajeras hoy hoy es miércoles de ceniza y se inicia la cuaresma una gran oportunidad repito para darle un giro a nuestra vida y así entrar entrar al reino sin tener que esperar la muerte para llegar a ese lugar soñado porque el reino william escúcheme esto bien el reino está aquí en nuestra cabeza como bien lo expresa el primer libro del paraíso perdido de el paraíso perdido de ese gran poema de john milton en donde a través del ángel caído dice la mente es su propio lugar y puede en sí misma hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo padre eterno qué expresión más bonita milton ese poema maravilloso